¿Cómo se formó la era medieval coreana? ¿Cómo se desarrollaron sus poblados y ciudades? ¿Cómo lograron crecer sus más grandes reinos? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. El reino de Gochuson fue el primer reino conocido de Corea, ubicado en el norte de la península, y que fue conquistado por el emperador Chin Noh Wu de la dinastía Han en el año 108 a.C. Tras la caída de la dinastía Han en el siglo III, debido al caos en que se sumió la región a causa de la falta de un gobierno central, los restos del antiguo Gochuson se dividieron en numerosos estados pequeños y confederaciones, de los cuales algunos poco a poco crecieron hasta convertirse en verdaderos reinos. El colapso del reino de Gochuson tuvo el efecto de obligar a gran parte de su población, así como a un gran número de chinos, a trasladarse al área de Gyeongju, en el extremo sur de la península. Estos recién llegados al área se unieron con los habitantes nativos para formar a los primeros pequeños estados regionales, que se originaron como resultado de la continua formación y disolución de diversas entidades políticas a lo largo del tiempo. Durante los primeros años de la era de los tres reinos, cada uno de ellos era en esencia el conjunto de un grupo de gobiernos locales que coexistían dentro de una estructura jerárquica, en la que algunos tenían menor poder e importancia, pero que conservaban todavía cierta independencia. Sin embargo, al haber estado por largo tiempo en contacto directo con la cultura china, los coreanos conocieron el modelo del gobierno chino de la monarquía centralizada, que poco a poco comenzaron a imitar. Con el tiempo, el líder del estado más poderoso del grupo era quien se podía convertir en rey de toda la región, ya que desde el principio, los líderes más débiles reconocían el poder y la supremacía política del más fuerte. Con eso, el gobernante elegido obtuvo grandes poderes, poseía el control exclusivo sobre las relaciones exteriores y los asuntos militares, así como el derecho de interferir en la administración de los gobiernos locales cuando lo considerara conveniente. Esta era también estuvo marcada por la presencia a lo largo de las fronteras de cada reino de grupos subordinados, ciudades más pequeñas o grupos de aldeas, que pagaban tributo a los más fuertes y que sirvieron como una de las bases fundadoras de cada reino. Y cada uno de los estados más fuertes pudo hacer uso de los más débiles para conquistar a otros poblados y aldeas en sus cercanías, abriendo hacia el camino al establecimiento de su dominio sobre todo el área. Tras la expulsión de la dinastía Han, el grupo de comandancia chino que aún estaba en Corea, llamada Lelang, fue absorbida por una de las grandes potencias coreanas en ascenso, conocida como Goguryeo, que se convirtió en el reino dominante del norte de la península. Goguryeo fue el primer reino que surgió luego del dominio Han, cuando una de las diferentes tribus que habitaban la zona derrotó a sus oponentes y declaró que el control del reino era suyo. Y en los dos siglos siguientes, otras dos monarquías hereditarias regionales comenzaron a crecer, centralizar y consolidar su poder, Baekje y Sia, que se encontraban por su lado en el sur de la península. Según las historias, Yun de Gochusun, último gobernante del reino dominado por China, huyó al estado de Jin, en el sur de Corea, y fue la región de Jin la que dio origen a las confederaciones Samhan, que a su vez dieron nacimiento a Baekje y Sia. Después de la segunda mitad del siglo III, el antiguo sistema político basado en los pequeños estados regionales, que hasta entonces habían actuado como unidades políticas autónomas, desapareció y fue reemplazado por el nuevo sistema centralizado de los grandes reinos. De los tres reinos principales, Goguryeo fue, con diferencia, el más avanzado política y culturalmente. En el apogeo de su poder en el siglo V, era un imperio que controlaba un territorio muy extenso, que se extendía por toda la mitad norte de la península de Corea, e incluso por el sur de Manchuria. Este reino se apoyó en el uso de la tecnología del hierro para las armas y para la creación de modernas herramientas agrícolas. Con un funcionamiento cada vez más militar, estableció su capital en Pyongyang en 427, y desde ese momento deseó perseguir también el desarrollo cultural. A medida que el reino de Goguryeo fue ganando poder, se hizo conocido por sus superiores fuerzas militares y técnicas agrícolas, y su cultura se volvió más diversa a medida que se incorporaban las regiones tribales a su control. Este reino fue el primero en implementar el sistema monárquico centralizado, desmantelando su antigua estructura de pueblos subordinados pero autónomos, y reemplazándola por un nuevo sistema en el que se estableció un control directo sobre todas las áreas que dominaba. Pero la postura cada vez más agresiva de Goguryeo hacia sus vecinos, que se hizo evidente con su búsqueda de una alianza con los Tuyue, un pueblo nómada de Asia central, despertó la sospecha y la molestia de China, y causó temor entre sus vecinos coreanos. Como consecuencia, este reino fue objeto de invasiones de las dinastías Sui y Tang de China, a finales del siglo VI y principios del VII. Goguryeo luchó firmemente contra las superiores fuerzas chinas, sin embargo terminó por caer en el año 668. El reino de Baekje tenía la mayor población de los tres reinos de Corea. Fue fundada por el tercer hijo del fundador de Goguryeo, en lo que hoy es el área de Seúl, y pudo convertirse en un reino rico y sofisticado, en parte porque tenía a su disposición las tierras agrícolas más fértiles de toda Corea. Gran parte de la afroreciente cultura de Baekjeo estuvo influenciada por el budismo y confucianismo que se habían introducido por primera vez desde China a finales del siglo IV. Desafortunadamente para este reino, las diferencias étnicas entre su clase gobernante y la población en general le impidieron convertirse en un estado fuerte y unificado. Finalmente, Sila, el tercer reino nativo de Corea, se desarrolló a partir de un pequeño estado amurallado. Se concentró en una región conocida por su oro, gracias a la cual se convirtió en un reino importante, a pesar de que había comenzado siendo muy pequeño. Su institución de gobierno, la Corte de Nobles, sirvió como una fuerza de unión que fomentó la solidaridad entre sus aristócratas gobernantes. Y los reyes de Sila pudieron reclutar líderes militares altamente motivados para el servicio militar a través de una institución educativa única que servía para este fin, conocida como la banda juvenil de las flores. En los tres casos, la monarquía terminó asumiendo la reina del poder, mientras que los funcionarios gubernamentales asumieron las funciones de súbditos cuyo rango era asignado por el rey directamente. El surgimiento de esta etapa, en la que el poder del rey pasó a ser supremo, mientras que todos los funcionarios quedaron subordinados a él, marcó el inicio del sistema político propio de la Corea medieval, un sistema centralizado en el que el rey ostentaba la mayor parte del poder. Sin embargo, las rivalidades existentes entre los tres reinos fueron constantes durante toda esta etapa, llevando a menudo a conflictos armados. En el año 660, Sila organizó un ataque con el apoyo militar de la China de la dinastía Tang contra el débil reino de Pecchi, y aunque Pecchi recibió ayuda de Japón en este conflicto, terminó cayéndose resistencia significativa. Luego, Sila unificó toda la península en el año 668, pero poco después, el reino se había envuelto en una guerra de ocho años contra los Tang, su antiguo aliado, debido a la intención de los chinos de colonizar toda la península de Corea. Sila emergió como vencedor en este conflicto, y así se convirtió en el reino dominante de dos tercios de la península coreana, llegando a ser también la dinastía más duradera de la historia de Corea. Gracias por ver el vídeo de hoy, los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas.